5 trucos para sacar manchas de agua de la madera En algunos casos, cuando la madera se moja, puede quedar con manchas blancas, que parecen casi imposible de eliminar. Y sí, dije casi imposible, porque en realidad, siempre tengo a mano estos trucos para sacar manchas de agua de la madera. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Bicarbonato de sodio. Elimina esa esmalca blanca, causada por un vaso caliente o mojado, de tu mesa o de otros muebles de madera. Prepara una pasta de una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharadita de agua. Frota suavemente sobre la mancha, con un movimiento circular, hasta que desaparezca. Recuerda, no utilizar demasiada agua. Número 2. Vaselina. Si la última fiesta en tu casa dejó un montón de marca de agua en tus muebles de madera, puedes hacerla desaparecer aplicando vaselina y dejando reposar toda la noche. Por la mañana, elimina la marca de agua junto con la vaselina. Número 3. Sal. Borra las marcas de agua que quedan de vaso o botella, mezclando una cucharadita de sal con una gota de agua, para formar una pasta. Frota suavemente la pasta sobre la marca, con un paño suave o una esponja. Y trabaja sobre la marca, hasta que desaparezca. Restaura el brillo de la madera, con cera para muebles. Número 4. Pasta dental. Otra receta casera para sacar mancha de agua de la madera es frotar suavemente una pasta dental blanca, no en gel, sobre la madera con un paño suave. Luego aplica un paño húmedo y deja secar antes de aplicar la cera para muebles. Número 5. Cera de coche. Cuando pruebas eliminar una mancha de agua con cera para muebles normal y no funciona, puede utilizar un poco de cera de coche. Aplica la cera siguiendo el contorno del anillo. Deja que se seque y pule con un paño suave. ¡Suscríbete al canal!